Damas y señoritas, bienvenidas al curso 2029 de Perreo del Cremorazo Hoy hagamos eso por deporte, no es iglesia pa' que se comporte De inocente solo tiene el nombre, la ley se rompe como rompo a su bomb, bomb Yo soy el perro de esa gata, ese culo lo saco de su mamá La conozco pero no tiene ni placa, me pide guata, uva uva guata Yo soy el perro de esa gata, ese culo lo saco de su mamá Y lo brava, lo saco de su papá, me pide guata, uva uva guata Se te está pegando como un, dos, tres, un, dos, tres Te tengo contando como cinco, seis, cinco, seis El cuatro no lo digo porque así te tengo aquí El cuatro no lo digo porque así te tengo aquí Se te está pegando como un, dos, tres, un, dos, tres Te tengo contando como cinco, seis, cinco, seis El cuatro no lo digo porque así te tengo aquí El cuatro no lo digo porque así te tengo aquí Mami, yo sé que estás pidiendo gasolina Después que te ves conmigo como Bambi, tú caminas Hoy te doy por siete como a Blanca Nieves en Disney Y si te vienen con el cuento, na, es un chisme Yo soy el perro de esa gata, ese culo lo saco de su mamá La conduzco pero no tiene ni placa, me pide guata, uva uva guata Yo soy el perro de esa gata, ese culo lo saco de su mamá Y lo brava, lo saco de su papá, me pide guata, uva uva guata Se te está pegando como un, dos, tres, un, dos, tres Te tengo contando como cinco, seis, cinco, seis El cuatro no lo digo porque así te tengo aquí El cuatro no lo digo porque así te tengo aquí Se te está pegando como un, dos, tres, un, dos, tres Te tengo contando como cinco, seis, cinco, seis El cuatro no lo digo porque así te tengo aquí El cuatro no lo digo porque así te tengo aquí Que recuerden, dos en cuatro, son ocho perros Fácil, te lo dice el Casanova Ok Esto es Bayern Con DC Hop Dímelo, Crispe Joel Shhh El cuatro no lo digo porque así te tengo aquí El cuatro no lo digo porque así te tengo aquí El cuatro no después El cuatro no lo digo porque así te tengo aquí ¡Pardon!